Hola soy 3, 6, 0, 9, hoy vengo con un video muy corto donde veremos como descargar un archivo desde una pagina llamada Outforever. Estando en la pagina iremos hacia abajo y buscaremos donde pone descarga gratuita o como en mi caso costen los download. Ahora iremos otra vez hacia abajo. Tendremos que escribir el captage y esperar unos 20 segundos. Hechos los dos pasos cliqueamos en donde pone create download link. Ahora veremos un recuadro azul punto esperamos a que diga click to download y lo cliqueamos. Espero que les haya ayudado y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!